Hola, soy Paloma Hornos y os invito a explorar el maravilloso mundo de la educación. Padres e hijos, docentes y alumnos. Cada jueves de 6 a 7 de la tarde y en directo, Crecer con Paloma Hornos. Cualquiera que hayamos tratado con niños, habremos observado cómo disfrutan de correr, de saltar y ya no digamos de los columpios. Las vueltas, la velocidad, la sensación de aventura que causan las alturas y los desafíos. Del equilibrio. Todo esto no es solo atrayente, sino necesario porque está permitiendo a su cerebro descubrir, aprender y adaptarse al entorno. En España, casi 10 millones de peques menores de 14 años sueñan con la idea de empezar a salir a la calle de nuevo a partir del próximo domingo. Hoy, en Crecer con Paloma Hornos, vamos a buscar la mejor forma de aprovechar esos ratitos de salida para que, pese a que no sean lo que ellos esperan, los disfruten a tope. Para aportarnos consejos, pautas, trucos y soluciones para esas tan ansiadas salidas, hoy nos acompañan Edith Bokler, psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes, con su consulta en la unidad infantil del Hospital de Día Psiquiátrico Infanto-Juvenil de Leganés. Buenas tardes, Edith. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Paloma, y gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí, sin duda. También nos acompaña Inmaculada Buitrago, coach de crianza y mamá de una niña de 6 años. Bienvenida, Inmaculada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paloma. Buenas tardes a todas. Gracias por esta oportunidad de poder conversar con vosotras. Un placer. Gracias. 6 años tiene África, o sea que ya es una de esas que sueñan con salir de nuevo, ¿verdad? Bueno, pues sí, ya tiene 6 añitos y la verdad que tiene ganas, pero lo está llevando muy bien y con tranquilidad. La verdad que es un ejemplo. Sin duda. Y por último, Ana Belén Medina, responsable del Área de Formación de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness FEDA. Gracias, Ana, por descalzarte hoy tus deportivas para traernos pautas y dinámicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a ti por invitarme. Tenemos un montón de cosas por delante, así que sin más preámbulos, comenzamos. Durante las últimas décadas se ha observado que los niños juegan menos con otros niños y no lo hacen en demasiados grupos mixtos de edad, tampoco juegan demasiado a juego independiente sin tener la mirada vigilante del alumno. De manera paralela, se ha producido un incremento considerable de trastornos de ansiedad, depresión, tristeza, impulsividad en niños y jóvenes. Edith Böckler, como psicoterapeuta de niños y adolescentes, ¿cómo se relaciona la falta de juego social con esos trastornos? Bueno, el juego es el constituyente de la subjetividad de un niño, es aquello que él necesita para poder aprender y conocer al mundo, conocer a sí mismo, su primer objeto de juego es el mismo. Y en ese, digamos, jugar que pasa, digamos, de lo individual a lo social, el niño consigue manejar, por así decir, todo lo que es placentero, pero también todo lo que es para él displacentero o traumático. Entonces, si convenimos en que las condiciones actuales de vida producen oportunidades, digamos, de encuentro, que están a lo mejor demasiado pautadas, en el sentido de, si nos referimos a niños especialmente, viviendo en grandes ciudades, tenemos horarios determinados por los colegios, por la enorme carga de actividades extraescolares, que pueden, en algunos niños, digamos, conducirles a dificultades, digamos, en el encuentro consigo mismos, con la posibilidad de explorar, de hacer experiencia, de equivocarse, porque a lo mejor se dan circunstancias en las que está todo muy rigidizado, muy, muy pautado. Si es a ello, a lo que te refieres al decir, bueno, que hay menos juego social. Yo considero que, bueno, que el colegio u otros escenarios son espacios de encuentro, ¿no? Y de ahí el enorme valor que tienen. A día de hoy, si le preguntas a un niño del confinamiento, a los que llevan encerrados, uno de los deseos más grandes, no importa las edades, es volver al cole. Y cuando le preguntas con más precisión, es volver al juego, al encuentro con los amigos, a lo que ellos consideran un espacio posible de aprendizaje. No solo el formal, sino también el que da el juego, que es lo informal, ¿no? Claro, claro. O sea que sí, realmente. De hecho, la gran duda que existía hasta que ahora nos han permitido que salgan a la calle es necesitan jugar, no nos olvidemos de ello, necesitan jugar. Porque el juego realmente es la primera actividad de un niño, es lo que su cerebro espera. Juego, juego, juego. Y sobre todo aquellos relacionados con la actividad física y preferiblemente al aire libre. Les hemos tenido seis semanas encerrados, sobresupervisados. Edith, para que su cerebro se pueda volver a esponjar, ¿qué actitud recomiendas a los padres que mantengamos durante estas salidas, que vamos a comenzar a tener la semana que viene? Pues yo entiendo que nos lo hemos puesto un poco difícil, al haber puesto en el afuera una situación de peligro y de hostilidad, mayúscula, digamos, demasiado grave para los niños. Pero, del mismo modo que un niño reacciona de acuerdo a sus condiciones, a su propia historia, al propio contexto en el que vive, las condiciones de seguridad, digamos, con el adulto que le acompañe, serán muy semejantes en casa que en la calle. Si es un niño que está en un entorno que le da tranquilidad y seguridad, aún en la tormenta que está significando este COVID, será el mismo niño en la calle que en la casa. La posibilidad de hacer experiencia la tendrá en un sitio y en otro. Yo entiendo que, más que nada, hay que darle a esta nueva apertura a la fuera, no un grado de excepcionalidad, sí quizás un momento especial en el que, bueno, hubo un antes y un después del confinamiento. Pero creo que desde los padres hay que poder establecer una cierta naturalidad que incluya la prudencia, eso sí, pero también naturalidad, y que ellos también formen parte de qué es lo que vamos a hacer al salir fuera, ¿no? Es decir, que deje de ser algo que solamente los padres puedan guiar, sino que el niño de la mano de su padre, para los más pequeños, si lo digo, también pueda decidir si quiere salir, cuánto tiempo quiere salir, si le da miedo o no le da miedo, escucharles mucho a ellos. Hay muchos niños que teniendo la oportunidad de salir, porque ya hay un colectivo grande que tuvo autorización para salir, que son los niños con dificultades y con trastornos, no todos eligieron salir, con lo cual creo que los padres tienen la tarea de ir aportando esa gradualidad que cada niño necesite. Habrá quienes aprovechen hasta el último segundo, si se va a tratar de una hora, pues apurar esa hora, y habrá quien a los diez minutos sienta que no lo necesite, y no será igual para un niño que para otro, porque cada niño, digamos, tiene su, digamos, modo de estar en el mundo, e incluso su modo de estar fuera de su espacio protegido, que es la casa. Entonces creo que de los padres yo diría que estén muy atentos a las necesidades de cada uno de los niños con los que salen a la calle. Incluso no van a ser iguales para tres hermanos que salgan, ¿no? Es decir, puede que cada uno necesite cosas distintas. Tendemos a subestimar la capacidad de los niños de entender las situaciones, pero el acierto es que saben medir mejor los riesgos de lo que creemos. Si observáramos a un niño en la playa, tiene clarísimo hasta qué altura pueden llegar las olas antes de tener que salir corriendo hacia la arena, y pocas veces una ola le coge desprevenido, ya que su cerebro activa mecanismos para identificar el límite a partir del cual está el peligro. ¿Cómo podríamos explicar a nuestros peques los riesgos, o no, que entraña salir y no guardar la distancia de seguridad, tocarlo todo, acercarse a otros? ¿Cómo nos aconsejas que lo hagamos? Yo entiendo que este tema seguramente en muchas casas, ya independientemente de esta fecha que existe, ya debe haber sido tratado, ¿no? Es decir, si son niños que, pongamos por caso, están pendientes de las conversaciones de los adultos, no digo necesariamente de las noticias, porque no sé si es lo pertinente en estos días ponerlos frente a las noticias, pero creo que la noción de distanciamiento social, de lavado de manos, o de no tocar, digamos, objetos, digamos, que no han sido previamente, entre comillas, desinfectados, son nociones que me parece que ya deberían estar incorporadas, incluso entiendo, y yo lo vivo en mis pacientes, desde edades muy, muy, muy tempranas, ¿no? Porque, porque ha sido aquello que nos ha, en cierto modo, defendido, o nos ha dado esa pequeña herramienta con la cual luchar, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Pues, tal, mantener esta distancia, es decir, creo que, como tú te referías a las olas, yo creo que también, ellos han entendido ya, esa circunstancia, que puestos en la prueba de la salida, todo eso, haya que volver a recordarlo, pues sí, el juego, digamos, tiene mucho de repetición, lo sabemos, todos los que estamos con niños, que hay que repetir, y repetir, para poder incorporar algo, quizás, eso, digamos, va a ser algo que a los padres también les tocará, digamos, confrontar, digamos, con los niños, que se dice antes de salir, que se dirá durante, al regresar, cómo ir ayudándoles, a recordar cuáles son las pautas, me parece que, que ahí hay una tarea, que tiene que ver con la repetición, pero que los niños están acostumbrados, a saber que algo lo pueden, hacer propio, muchas veces, solo cuando lo reiteran, y lo reiteran, igual que ese cuento, pedido de ser leído infinidad de veces, hasta poder incorporarlo, y yo creo que se van a incorporar a nuestra vida, muchas de estas pautas, que nos están poniendo, para salir, digamos, al mundo. Las salidas, bien sea a la calle, o al campo, les aportan, sin duda, un montón de estímulos distintos, a los que llevan semanas acostumbrados, podemos aprovechar para vivir esos paseos, como un, venga, camina, muévete, salta ahora, que no hay un vecino debajo, o, por el contrario, podemos aprovecharlos para estimular su mente, ¿qué nos invitas a hacer a los padres, para que favorezcamos, que esas salidas, les permitan desfogarse 360 grados, es decir, que no se limiten a correr y saltar, sino que, se nutran, se estimulen, porque llevan metidos en casa, mirando cerca, con unos estímulos muy concretos, y ahora, ¡guau!, salimos a la calle, ¿qué nos recomiendas, que hagamos a los padres? Bueno, salen a espacios conocidos, ¿no?, porque creo que la distancia permitida, es muy limitada, es un kilómetro, entonces, no van al Mato Grosso, ni a Nualaya, ¿no?, es decir, van a explorar territorios conocidos, pero ansiados, yo creo que, si bien seis semanas es muy cargante, guardan memoria, de todos los espacios, que son sus habituales, digamos, de recorrido, yo trataría de naturalizarlo, todo eso, yo creo que los niños hacen experiencia de todo, esa experiencia, digamos, es la que va construyendo su subjetividad, y no me marcaría propósitos pedagógicos, ni didácticos, sino esencialmente lo que es la vida más normalizada, experimentar, y cada uno lo hará en su estilo y a su manera, algunos lo harán desde el asombro, otros puede que lo hagan desde una cierta indiferencia, pero que a lo mejor solo expresa otros sentimientos que pueden estar detrás, de temor, yo les dejaría que experimenten, no creo que podamos hacer de un paseo, que es algo absolutamente normal, un evento excepcional, lo excepcional es que hubo un antes en que se hacía de una manera, y un después que tiene nuevas reglas, pero el paseo en sí, como algo de experiencia, de contacto con el aire libre, con los vecinos, con las tiendas habituales de tu barrio, eso creo que es lo que permanece para el niño, y eso le da garantías, le tranquiliza, ve al mundo tal como era cuando él lo dejó de ver, y creo que haya algo más, que le dé más confianza de reencontrar las cosas, algo parecidas a cómo estaban, quizás la sorpresa de ver que muchas tiendas están cerradas, la tienda de chuches, o las habituales en donde él podía, digamos, reconocer la vida del barrio, pero todo eso no deja de ser un aprendizaje, y una experiencia, yo creo que tenemos que acompañarla con naturalidad, y lo vuelvo a decir, con la prudencia que supone esta situación, pero creo que ellos no necesitan que les digamos, ahora toca correr, porque el que sienta ganas de correr, nos lo hará saber, su cuerpo se lo pedirá, y habrá otro que querrá quedarse pegadito, a mamá y a papá, y valen los dos, y dejarles a cada uno que lo hagan a su ritmo, porque a lo mejor al principio no quiere correr, y luego de dos o tres días, sí, me parece que en eso hay que ser muy respetuoso, del modo en que cada uno vuelva a vincularse, con un espacio conocido, pero que a lo mejor tiene algunas características, que por todo lo que está sucediendo, lo hemos convertido en amenazante, entonces que cada uno de ellos vaya encontrando, veamos, la relación con ese lugar, que la vaya retomando de nuestra mano, veamos, eso sin ninguna duda. Hablamos de jugar, y se puede jugar solo, se puede jugar en compañía, y de hecho el cerebro también necesita aprender a aburrirse, ¿qué beneficios tiene para el niño aburrirse? ¿Aburrirse suena? Es que la palabra aburrirse es como muy, negativa, pero es, o sea, ¿qué beneficios tiene para el niño no hacer nada, sin un plan, simplemente, no sé, embelesarse, o embobarse, o como queramos llamarlo, no jugar, no obligarles, alimentarles, hacer cosas, siempre estímulos, estímulos. ¿Qué beneficios tiene? Tiene muchos beneficios, porque estamos hablando de un reposo, de una pausa en la actividad, que puede, y la mayor parte de las veces, conduce a un nuevo espacio de creatividad, digamos, este aspecto de, hay algo que se queda como un poco detenido, o que se me acaba, digamos, algo que venga dado de afuera, ¿no? como, me refería antes a las actividades extracolores, sí, escolares, que van reglando todo lo que el niño tiene que hacer, y de repente, no está eso. Se le agotó el tiempo, o que le han pautado los padres, para que pueda conectarse con las pantallas, pongamos por caso, ¿no? Digamos que sabemos que eso ocurre en casi todos los hogares. Ya se terminaron las horas de las actividades, de merienda y tal, y empiezan a quedar espacios libres de imposiciones. Pues ahí es una oportunidad, una oportunidad para el encuentro consigo mismo, y para pensarse de un modo distinto, y muy de, digamos, de a poquito, pensar qué puede hacer el nuevo, diferente, para volver a sentirse, no sé, a gusto, creando una nueva actividad. Yo creo que el aburrimiento, en realidad, es la oportunidad para crear, no es la oportunidad para que sea un momento, digamos, horroroso, que hay que tratar de evitar, ¿no? De llenar con ruido y con actividad. Perteneces a Forum Infancias Madrid, que es una agrupación de profesionales sensibilizados en cuidar y proteger la infancia y la adolescencia. Forum Infancias Madrid está compuesto por profesionales de la salud, de la educación, de los servicios sociales, filosofía, antropología. ¿Cómo nació Forum Infancias Madrid? ¿Qué visteis en esta sociedad actual, o en vuestras respectivas consultas, para que planteaseis la necesidad de crear esta agrupación? Bueno, esta agrupación tiene su origen en una idea y un proyecto que surgió en Argentina, se llama Más de 15 años, y que de algún modo estuvo preocupada por aspectos que tienen que ver con cómo la infancia y la adolescencia está sufriendo un exceso, de patologización, de convertir muchos aspectos de lo que es el desarrollo del niño en cuanto se escape algunos milímetros de la normalidad esperada, convertirlo ya en patología. Y por otro lado también sintiendo que muchas de esas dificultades que son inherentes a la vida, que pueden ser los modos en los que un niño atraviese situaciones que para él puedan ser difíciles o para la familia. O sea, un duelo, un duelo no me refiero solamente a la muerte de alguien, sino a una pérdida o de un trabajo o de la casa donde antes vivían o porque se han trasladado. Todos esos eventos de vida que pueden producir en niños y adolescentes estados de ánimos o conductas que pueden, digamos, ponerlos tristes o ansiosos, pueden en algunas situaciones ser entendidas de una manera como sobre patologizada, es decir, considerar que ahí hay un problema de orden psicológico donde en realidad hay un problema de vida. Y, digamos, que en muchos casos se resuelve a través de medicación, cosa que entendemos que solo tiene que ser utilizada en aquellas circunstancias en que realmente sea pertinente, que las hay. Y en eso no nos oponemos a que se utilicen, sino que su uso sea muy cauto. Hay en este momento en la sociedad como una necesidad de tener un niño ideal, que no es tal, en donde se están dando diagnósticos de hiperactividad a edades tan tempranas, cuando lo que realmente corresponde a las... en realidad con lo que es el desarrollo de un niño, digamos, no cuadran las cuentas. Y eso es Forum Infancias Madrid. Forum Infancias es un espacio en el cual queremos concienciar a la sociedad de una mayor normalización y una mayor comprensión de la subjetividad del niño y de lo que es el desarrollo, sin considerar que conductas levemente atípicas tienen que ser medicalizadas. Así que esa sería la idea. Pues muchas gracias Edith por cada día cuidar de la salud mental y emocional de nuestros niños y jóvenes. Y hoy por ayudarnos a convertir esas deseadas salidas en momentos de normalidad. Ana Belén Molina lleva desde 2005 siendo monitora profesional de fitness y su trayectoria la ha llevado a convertirse en la responsable del área de formación de la Federación Española de Actividades Dirigidas y Fitness, FEDA, en Madrid. Era importante que Ana estuviera en este programa porque desde el aspecto de la liberación de energía y de endorfinas que produce la actividad física, yo quería que nuestros oyentes contaran con el punto de vista de una profesional. Ana, el tiempo que nos va a permitir, que se nos va a permitir sacar a nuestros peques de casa, es cortito, con grandes limitaciones en cuanto a distancia y actividades, no parques, no columpios, acompañados, sin interacción con otros niños. ¿Cómo podemos orientar estas salidas para que les resulten divertidas, movidas, estimulantes? Bueno, en principio lo fundamental es intentar crear un hábito al niño y no puede ser, si nos dejan salir una hora, pues vamos a salir una hora directamente. Yo creo que al igual que en un deporte, cuando comienzas tienes que ir poco a poco, pues yo sí que incitaría a los papás a que esos paseos sean breves y que sobre todo se vayan tomando conciencia social sobre cómo tienen que actuar. Es decir, te vas a venir conmigo a la frutería, pero no a la frutería de un gran supermercado, sino una frutería de aquí que conoces al señor que está aquí a la vuelta, que tiene una frutería y te vienes conmigo. Y ese paseo que se convierta en un juego. Puedes ir, por ejemplo, vamos a ir abriendo los brazos y haciendo giros y al final se convierte en movilidad también para el niño y para él es algo como habitual ir a esa frutería y ya de paso, pues lo que ha dicho un poco Edith, acostumbrarle a lo que viene ahora, que es que en la cola de la frutería ya no puedes estar detrás del señor, sino que tienes que separarte. Entonces, si tú lo vas viendo como algo natural, de venga, vámonos, te vienes conmigo a la frutería sin causar ningún daño, ningún trauma y que si al niño le apetece ir contigo, pues que forme parte de ese juego. Y luego, sobre todo, intentar que sea dinámico, ya que llevan mucho tiempo encerrados. Hay niños que por suerte tienen casas de 100 metros cuadrados y niños que tienen casas de 40 metros cuadrados. Entonces, no han podido moverse ni generar una actividad física y la serotonina, que bien sabes tú que es muy importante generarla, pues al final es súper importante porque también forma parte de la formación de los huesos y los niños necesitan moverse. Y simplemente ese paseo, aunque solo vayamos a la frutería 10 minutos, aunque vayamos... ¿Me acompañas a tirar la basura? O sea, simplemente eso, me acompañas. Le estás incitando a que se mueva, pero no le estás obligando porque en cuanto obligas a un niño a hacer algo, ya dice no. Y bueno, que poco a poco se vaya haciendo más largo. Y que luego, sobre todo, si en un paseo de 20 minutos, que sean 25, que luego otro día sean 30, y que en ese paseo que ya es más largo, pues, por ejemplo, podemos incitar al niño a realizar una ginkana desde el comienzo de la entrada de casa. Puedes decir antes, decir, mira, ahora vamos a dejar los zapatos de estar por casa en la puerta y nos vamos a poner los nuevos. Y vamos a ir haciendo unas pruebas y a ver quién es el que gana, ¿vale? Si, por ejemplo, van dos. O, mira, cuando regresemos a casa, si hacemos todas las pruebas bien, pues, podemos hacer algún pastel, por ejemplo, o cocinar juntos, algo que al niño le motive a estar con sus padres, por supuesto. Con lo cual, tal y como decía Edith, no se trata de nos dejan salir, nos vamos a la calle, sino quieres salir conmigo. O sea, se abre la oportunidad de hacerlo no la obligación impuesta de el lunes tengo a ver cómo me organizo yo mi cabeza y mis horarios, porque, claro, si tengo que... Tengo té que tengo que... Eso no consiste en tengo que, ¿verdad? No, y que sobre todo, por ejemplo, los padres, no olvidemos, que por suerte hay algunos que todavía están teletrabajando, que están en casa, que tienen una gestión y que el obligar a salir al niño les implica también a ellos un estrés, porque ese estrés al final lo transmites al niño. Entonces, que haga... Si tú tienes que tirar la basura, pues te pones tú una meta, sobre todo que él vea que tú le haces partícipe, no que le obligas a hacer algo. Eso es fundamental. ¿Y qué juegos o qué actividades recomiendas que se hagan para aprovechar esos ratitos de esparcimiento, de luz natural, de sol, de aire fresco, que nos ofrecen este desconfinamiento parcial? Bueno, a ver, hay que gestionar un poco el tema de las edades, porque no es lo mismo un niño que tiene cuatro añitos que otro que tiene diez, por ejemplo. Sobre todo, con el de cuatro, sí que le gestionaría el tema que he comentado antes de jugar con ellos a una gincana y que vayan cogiendo el hábito, los 21 días estos que todos conocemos, que vayan generando el hábito de cómo tienen que salir a casa, cómo tienen que salir de casa. Entonces, por ejemplo, pues edades hasta los seis años, siete, pues yo sí que les haría tipo juegos en cada parte que vayas. Pues si nada más salir, venga, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lavarnos las manos, bien, venga. Aunque sea le compramos un jabón que a él le resulte con un aroma que a él le resulte agradable, atractivo, y simplemente por el hecho de cambiar el jabón, ya sé, es que ya eso les motiva a lavarse las manos porque les huele a caramelo, por ejemplo. Y, pues venga, vamos a hacer, pues por ejemplo, podemos salir por la puerta de casa y simplemente jugar al oro-plata que hemos jugado toda la vida, que es poner un pie delante del otro, ¿vale? Que eso también le favorece el equilibrio al niño que cuando vea la luz y al final sales en un espacio abierto y generas equilibrio, por ejemplo. Ese es un buen juego para llegar. Luego, otro, por ejemplo, pues si tienen que ir de la mano, pues brazos alargados y venga, vamos a movernos en un círculo y tenemos que saber que por aquí no puede pasar nadie alrededor nuestro, por ejemplo. Eso sería un buen juego y, por ejemplo, dar pequeños saltitos con los niños, pues venga, vamos a jugar con las baldosas de los suelos. Venga, ¿quieres que vayamos por la acera y vamos saltando una baldosa y otra? Por ejemplo. Al final, él se está moviendo, está disfrutando de ese paseo sin apenas darse cuenta de lo que realmente está pasando a su alrededor y ya está. Y sí que es verdad que seguramente pasen por delante de un parque y digan, podemos jugar. Pero ahí están nosotros para decir, pero no estamos jugando ya. Venga, anda, vamos a jugar nosotros. Claro. Es fundamental. Es fundamental decir, no, si estamos jugando nosotros, ¿no quieres jugar conmigo? Venga, hombre, vamos a jugar, ¿sabes? y luego el tema de los un poco más mayores, a partir de 8 a los 14 años y tal, ellos sí que deben ser un poco más conscientes de actividades físicas que podemos realizar con ellos porque solamente ir a, ya sé que nosotros no podemos hacer deporte, pero ir a tirar la basura de una carrera y volver. yo te veo desde aquí, venga, simplemente eso para ellos también porque pienso que los niños de 12 años sí que son ya más conscientes y tienen un poco de más miedo y hay que eliminarles ese miedo porque al final es una cosa que nos tenemos que acostumbrar y eso es así. o también podemos hacer por ejemplo llevarles una mochila, venga, nos vamos de excursión y hoy nos vamos a ir de excursión a la tienda de libros y vamos a acercarnos porque tenemos que hacer unas fotocopias y por lo menos que lleven una mochila porque también necesitan fuerza y es fundamental que lleven una mochila o que lleven algo que les pueda pesar para que digan ¡ay! me voy a colocar en una postura correcta porque al final ellos llevan seis semanas como tú bien has dicho sentados o moviéndose poco y con cifosis con chepa porque están con el móvil encogidos y quizás nos han puesto una mochila desde que dejaron el cole y simplemente por el hecho de llevar una mochila con agua venga pero da igual la edad que sea una mochila con agua o con algo que les permita corregir la postura eso ya forma parte de una actividad deportiva muy interesante la verdad es que son pequeños truquillos que por supuesto tú conoces y nos van a servir de ayuda a la hora de afrontar la salida y convertirla en algo divertido generar bueno pues lo que tú dices endorfinas muchas gracias Anabel en Molina por recordarnos lo divertido que era jugar en la calle ¿verdad? muchas gracias gracias a ti con Edith nuestra primera invitada entendimos la importancia de aprovechar esos paseos para disfrutarlo con nuestros peques Ana nos ha dado pautas para jugar para saltar para correr Inmaculada nuestra última invitada Inmaculada Buitrago nos viene a ayudar a manejar la frustración quizá porque el paseo no era todo lo que ellos esperaban las peleas entre hermanos sales tú salgo yo tu paseo ha sido más largo todas esas rabietillas porque a lo mejor no quieren volver a casa o no quieren salir que ya no toca hasta mañana Inmaculada nos va a ayudar a abordar todo el tema de emociones Inmaculada ¿cuánto de importante es que yo como madre maneje cómo me siento ante todos estos escenarios de tormenta? Buenas tardes Hola buenas tardes otra vez pues yo creo que es el 99% de importante porque nuestro estado emocional es la herramienta clave en en la relación con nuestros hijos y con nuestras hijas entonces si si nosotras sabemos gestionar nuestras emociones y estar en un estado emocional de aceptación de serenidad de comprensión todo lo que suba a nivel de intensidad emocional en nuestros hijos va a ser más fácil sostenerlo acompañarlo y ayudar a que baje porque bueno yo siempre lo digo ¿no? que aunque los niños vayan creciendo en edad que estábamos hablando de niños hasta 14 años para mí siguen siendo niños aunque hablemos de pubertad de adolescencia niños son claro niños son niñas son yo siempre digo que tenemos un cordón umbilical emocional invisible que nos une y que como estamos nosotras les afecta mucho por eso no va a ser lo mismo este no está siendo lo mismo este confinamiento para aquellas familias que están conectadas emocionalmente con sus hijos que les comprenden que les pueden sostener cuando hay desbordes que están sabiendo afrontar la incertidumbre pues con con la mejor la mejor actitud ¿vale? voy a elegir la palabra actitud porque creo que es la libertad mayor que tenemos de elegir la actitud ante lo que nos sucede es la última de las libertades ¿no? ya lo decía Víctor entonces yo creo que es muy importante el cómo nosotras estemos y no sé si tienes preguntas para hacerme pero tenía así como unas claves previas por supuesto adelante claro yo había establecido cuando hemos hablado digo pues voy a hacer como un pequeño guioncito fantástico pero como previo a llegar al momento ese que se produzca la frustración genial pues es por favor es decir como ya prepararnos para ese momento y yo decía primero como madres como padres como adulto como persona adulta que vamos a acompañar a ese niño o a esos niños en esa salida en ese paseo lo primero que tendríamos que hacer es poner cero expectativas nosotras cero expectativas en lo que va a ser el paseo y la respuesta de nuestros hijos e hijas porque a veces ponemos expectativas porque esperamos o que se porten muy bien o que se porten muy mal o que vamos a hacer esto y luego eso nos sale entonces yo lo primero que haría es decir cero expectativas porque las expectativas nos predisponen a la frustración propia de adultos y adultas y además transmitimos nuestras expectativas a los niños que luego las ven también frustradas lo primero que haría es cero expectativas bajar expectativas vamos a pasear y a ver qué nos vamos a encontrar lo segundo que haría es dar información a los niños esto creo que ya lo habéis compartido las compañeras pero esto es muy importante porque cubrimos la necesidad emocional que tenemos tanto personas adultas como los propios niños y niñas de tener información de tener control certeza seguridad de lo que va a ocurrir y con eso no quiero decir que haya que hacer pautado lo que se va a hacer la salida sino te doy información de qué está ocurriendo te doy información de cuáles son los límites que existen por seguridad y salud que tenemos establecidos por el gobierno ahora mismo y porque ya lo saben hablo tanto de las distancias como de lo que sí nos permite hacer fuera o no que tengan la información y si hay algo que sí ya está establecido que vamos a hacer a ver yo personalmente no llevaría a mi hijo a comprar yo a mi hija no la voy a llevar a comprar en mi caso porque no tengo esa necesidad entiendo que haya familias que tengan que hacer pero yo no la voy a llevar en este momento yo por ejemplo no los llevaría si es posible evitarlo porque es un foco ahora mismo innecesario y porque es un tiempo muy concreto yo personalmente esto es una entonces yo le daría información de qué va a ocurrir si vamos a salir a dónde vamos a ir o no les daría información y qué podemos hacer ese sería mi segundo paso el tercer paso si a escucharles a ellos es decir que quieren hacer en esta oportunidad que tienen de salir esto es muy para mí es muy importante porque dentro de los límites que haya creo que es importante escuchar qué les apetece a ellos hacer en ese tiempo libre darles libertad libertad en su juego o en su paseo para sentir y para moverse dentro de los límites que podamos tener ¿vale? y no dirigir yo creo que ya bastante les dirigimos durante el día en casa que en lo que se pueda dar libertad yo le digo porque como no sabía muy bien cómo iba a ser la charla yo le pregunté a la experta en casa que es mi hija de seis años voy a ir a una entrevista donde vamos a darle pausas y consejos a otras familias de que tienen que cómo disfrutar del tiempo de esta salida yo así se lo he preguntado a mi hija porque yo no soy una niña ya tengo 46 años por muy experta que sea en mi materia la experta en juego y en salidas es mi hija en ser niña en que la apetece y me ha dado una lista enorme de cosas que se podrían hacer en la calle y que a ella le gustaría hacer incluso las que no le gustaría hacer pero que a lo mejor a otros niños es confiar en qué es lo que les puede apetecer y en toda esa lista pues ver que se puede hacer ese día pues que a lo mejor es hacer pintar le apetece pintar y saltar en una rayuela en la calle y lo puede hacer en una plaza o en un trocito de la acera de su casa o de la vuelta a la manzana o puede llevar una pelota y puede ir botándola porque le mola no puede irse a jugar a un papelón deportivo pero puede ir botando una pelota a baloncesto a lo mejor chutando al fútbol es lo más difícil pero una pelota a baloncesto de otro tipo puede hacerlo y además un montón de ideas que luego os las puedo compartir entonces no dirigir confiar escuchar respetar que es lo que le pueda hacer ese es el punto 3 el 4 acompañarles como madres como padres como adultos acompañarles disfrutando de verles de estar junto y de hacer con ellos si nos lo piden tanto si nos piden saltar correr o hacer el tonto o la tonta porque a veces tenemos mucha vergüenza y a veces nuestros hijos necesitan desacompañamiento para poder hacerlo sobre todo en este momento de salida el quinto paso que yo daba era anticipar el regreso ya estoy llegando a la frustración posible claro ya les digo hay que anticipar el regreso siempre esto da igual que haya confinamiento o no estás en el parque con tu hijo con tu hija si le dices nos vamos eso está pataleta segura da igual la edad casi que tengan incluso si es más mayor puede ser que más porque quieren tener más libertad de decisión siempre anticipar el regreso bien porque llegue el tiempo que nosotras hemos estipulado o el tiempo máximo anticipar cuando vamos a regresar y darles opciones de qué es lo que pueden hacer es decir porque habrá niños muy pequeños que no entiendan de reloj ni de cuánto falta habrá que decirles pues ¿qué quieres que hagamos? ¿saltamos en esta manzana en esta plazoleta o en esta calle o en este sitio y luego empezamos el regreso haciendo alguna actividad? ¿qué te apetece hacer en este tiempo de regreso? darle otra vez el control estoy hablando de dos necesidades emocionales importantes por lo menos yo así las veo que son muy importantes en los niños que es la de control, seguridad tener ellos información y capacidad de decidir en su espacio de ser niños que es un mundo de niños y niñas y la necesidad emocional de reconocimiento de importancia de que ellos puedan ser importantes ser escuchados tomados en consideración y prestados atención también en ese espacio y ya ahí si hay el conflicto ahí ya entramos ¿no? Sí, eso es lo que te iba a preguntar Ah, bueno, pues perdón No, no, no No, no No, no No, por favor precisamente estaba esperando vale, bien ya hemos vuelto y nos encontramos con Ahora ya estamos Eso, ya estamos en casa por así decirlo o llegando O antes incluso porque puede ser que en el momento del aviso comiences Vuelve el paso sexto que es el clave que es el de todo tipo de acompañamiento emocional que hay que hacer a una persona y en este caso a esa persona que es un niño o una niña y tendrá unas reacciones emocionales diferentes de alta intensidad o no dependiendo de la edad de su madurez dependiendo de cómo es su proceso normal y habitual de acompañamiento emocional en casa va a depender de muchos factores no solo del confinamiento o del regreso entonces aquí es la clave es uno adulta persona adulta aceptar el conflicto es decir aceptar el conflicto como las tres enes que yo siempre digo natural normal y necesario para el propio desarrollo de la persona puede ser que va a haber conflicto y es totalmente normal da igual que se lo hayas explicado que le hayas anticipado la información que ya esté super hablado que tenga los años que tenga es totalmente normal que pueda surgir el conflicto entonces aceptarlo ya es parte del autocontrol de tu herramienta emocional como madre como padre como persona adulta aceptar que va a haber emociones encontradas en esa salida que todo no va a ser happy forward que se frustrará que se sorprenderá que se enfandará que se reirá que cantará aceptar toda la gama de emociones que va a ocurrir mostrar comprensión esto es muy importante porque a veces cuando le hemos estado dando información empezamos pero si te lo he dicho antes es que siempre me haces lo mismo es que no se puede ir es que todo luego haces difícil pero ¿por qué te portas? no reproches fuera comprensión comprendo que te gustaría porque has estado muchos días sin salir comprendo que ahora estás a gusto comprendo que estás disfrutando comprendo mostrar comprensión esa palabra es muy importante porque le estamos diciendo que lo que siente es ilegítimo y importa y te importa que le estamos entendiendo que no hay nada malo en lo que está ocurriendo que es totalmente normal y que tiene derecho a sentir eso es otra oportunidad más de aprendizaje de inteligencia emocional para nosotros y para nuestros hijos no tener prisa dentro de ese apartado es no tener prisa no hay un reloj de llegar tarde a ningún sitio no tengas prisa para comprender para escuchar para que tu hijo sienta para que exprese si llora si ríe si patalea no hay prisa espera ahí muéstrale que estás ahí no le retires el amor dale esa presencia no le amenaces con que cuando llegue a casa va a haber un castigo no es todo es normal acepta comprende ofrécele opciones cuando esté más sereno dile mañana vamos a volver a salir que te apetecería hacer mañana que hoy te has quedado con ganas verdad que a lo mejor esperabas que ibas a poder hacer esto otro comprende sus expectativas porque él es un niño es una persona como tú y tiene sus expectativas que a lo mejor no te las ha comunicado pero que estaban en su cabeza y no se han cumplido es una persona como tú se enfada por las mismas cosas que tú se frustra por las mismas cosas que tú expectativas deseos no cumplidos y tiene el derecho quizá no sabe elaborar el mensaje porque es pequeño o porque no está habituado a expresarlo porque a veces no le hemos dejado es una gran oportunidad para mostrarles esa comprensión para comprenderles y lo último que daría es para ti persona adulta dale a este momento de conflicto si surge en el paseo al regreso o a la llegada a casa un significado diferente dale el significado de oportunidad es una oportunidad para amar incondicionalmente a tu hijo o a tu hija se porte como se porte es una oportunidad para que le ofrezcas un referente de gestión emocional de acompañamiento emocional donde le aceptas le escuchas le comprendes sigues estando disponible para él es una oportunidad para crecer tú en tu inteligencia emocional como persona adulta para desarrollarte es una oportunidad para conocer más a tu hijo o a tu hija para conocer cuáles son sus deseos sus necesidades sus expectativas sus anhelos cambia ese significado y acepta también que no te mola nada que se haya frustrado y que no rechazas esa situación ese es el gran reto que tiene este momento de frustración puede ocurrir vivámoslos como la oportunidad para conocernos para conocer a nuestros hijos por supuesto aquí lo pido encarecidamente como digo yo nada de castigos nada de reproches nada de etiquetajes vamos a intentar evitarlo en esa información previa tenemos que tener en cuenta una cosa que dijo Edith que me parece muy importante va a haber niños y niñas que van a tener miedo a salir y que a lo mejor no quieren salir vamos a darles mucha información y a respetar sus tiempos sus ritmos porque a lo mejor el primer día no vamos a poder salir con ellos y no pasa nada también está bien pues la verdad un poco me he hecho ese esquema no sé si me pasó de me toca no no en absoluto la verdad es que lo fantástico es que nos has ofrecido unas no solamente unas pautas sino una estructura de todo digamos la no sé si la palabra es negociación pero sí cómo tenemos que abordar ese fantasma que podemos enfrentarnos que es el de la frustración el de que tengamos y permitidme la expresión una movida en casa que nos puede ocasionar el el hecho de salir o no salir o que la salida no cumplía con las expectativas bien sea la del niño bien sea la la nuestra por eso gracias porque nos lo has dado todo súper estructurado y así da gusto porque no se queda en teorizar sino son todos los distintos pasos que que podemos ir siguiendo muchas gracias Inmaculada por ayudarnos a criar a nuestros hijos y sobre todo haber sacado un una idea que creo que es importante con amor incondicional nuestras tres invitadas nos han hablado de su vertiente profesional pero también queremos conocer a Edith Inmaculada y Ana Belén y como estamos en el día del libro os propongo un juego responderme sin pensar demasiado ¿qué libro has leído últimamente que te ha encantado? Edith el que estoy leyendo ahora es un libro que me ha recomendado hace poco un amigo cuando me lo mencionó en realidad pensé que era algo que podía y coincidió como regalo para mi hermano pero lo encontré muy atrayente y me compré yo otro para mí se llama La vida ante sí de Ramón Gary un escritor francés y me está apeteciendo mucho La vida ante sí La vida ante sí y hablando de niños es la mirada de un niño muy desprotegido y desfavorecido criado por una adulta muy especial también muy desfavorecida en la vida pero que decidió que iba a ayudar a a otros digamos necesitados y en este caso eligió a los niños y es la mirada de él sobre sobre el mundo adulto y es realmente muy muy enternecedor y a la vez muy duro digamos porque la vida ante sí la vida ante sí Ana Belén ¿cuál es el libro que has leído últimamente o que estás leyendo que te ha encantado que nos recomiendes? Pues mira estoy releyendo todos los que tenía por aquí y he rescatado uno que me regaló mi profesor de matemáticas hace muchísimos años al que le adoro y se llama Martes con mi viejo profesor que es maravilloso y lo estoy volviendo a releer porque me parece un libro que lo pueden leer tanto niños un poquito más mayorcitos de 12 años como como nosotros que que viene bastante bastante bien que muchas veces dice Martes con mi viejo profesor hay una frasecita que dice que a veces no es capaz de creerte lo que ves precioso Martes con mi viejo profesor Inmaculada que nos recomiendas de lectura o que estás leyendo bueno yo casi tendría que decir que lo que siempre estoy leyendo son libros de niños porque como tengo un niño tan pequeña estoy siempre con cuentos pero bueno sí que ahora estos días de confinamiento estoy releyendo cosas relacionadas con lo que es mi vocación y profesión para que no voy a engañarme entonces lo que he retomado estos días es el libro de de Lainaron que es el don de la sensibilidad la alta sensibilidad porque yo soy paz soy personal altamente sensible mi hija también tengo muchas mamás con niños y niñas paz y es un tema que que es muy importante conocer no por que sea no es ningún trastorno es un rasgo de la personalidad pero ofrece conocerlo ofrece mucha comprensión comprensión tenemos entonces a las madres y padres disculpa entonces tenemos tres propuestas la vida ante sí martes con mi viejo profesor y el don de la sensibilidad en el programa de hoy hemos hablado de cómo ayudar a los peques de la casa a desarrollarse de una forma integral de las actividades y ejercicios que podemos realizar para permitir que se desfoguen tras tan largo encierro de cómo lidiar con su frustración o sus enfados al ver que esos paseos tan esperados pues quizá no eran lo que ellos esperaban y como sabemos que todo eso es importante te lo quisimos contar gracias gracias Edith Bocler por aportarnos tu mirada profesional enfocada hacia el bienestar mental y emocional un gusto tenerte esta tarde muchas gracias Inmaculada Buitrago gracias por ayudarnos a no desesperarnos y hacernos la crianza más fácil ahora que las puertas de casa se mantienen cerradas buenas tardes gracias 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 Ana Belén Medina por recordarnos lo divertido y saludable que es correr y saltar a la pata coja muchas gracias y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana por favor cuídense mucho disfruten de los suyos y aprovechen el tiempo de paseo con sus hijos son momentos especiales que van a recordar toda la vida recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene cada jueves a las 6 de la tarde en Crecer con Paloma Hornos que van a recordar con los suyos que van a recordar con los suyos que van a recordar ¡Gracias!